Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con la actual escudería campeona de la máxima categoría la alemana Mercedes Benz porque Mercedes Benz ha renovado su diseño para luchar contra el racismo y bueno como dice esta frase la mayor presencia del negro muestra que estamos contra el racismo bueno y bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno la presencia obligatoria de una arco iris de 10 colores con el lema We Race Us One promovido por la Fórmula 1 para mostrar entre los 10 equipos del Gran Circo y fomentar la diversidad no fue suficiente para la escudería Mercedes el conjunto alemán donde actualmente está el el futuro de esta campeón mundial Lewis Hamilton que ha sido el más activo con las protestas raciales durante estos días de pandemia y especialmente después de los incidentes de Minneapolis bueno por este motivo la escudería alemana Mercedes de la Fórmula 1 decidió desechar el diseño que había mostrado para este 2020 que ya habían llevado los test de pretemporada y presentaron una decoración nueva en la que predomina el color negro por delante del plateado que ha caracterizado a las famosas flechas de plata a lo largo de su historia a lo largo de toda su historia en el automovilismo bueno esto es lo que ha dicho el máximo responsable del conjunto germano Toto Wolf el cual explica los motivos de este cambio bueno el racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad es la creencia de Mercedes pero tener la creencia correcta no es suficiente la mentalidad de permanecer en silencio no es suficiente unamos nuestra voz y plataforma global para defender el respeto y la igualdad por eso nuestras flechas de plata competirán de negro durante todo 2020 para mostrar nuestro apoyo a la diversidad desde nuestro equipo nuestro deporte bueno y esto fue lo que comentó el piloto estrella del conjunto alemán Luis Hamilton al presentar el cambio de corazón que dice así es importante aprovechar este momento y usarlo para educar si puede realizar cambios significativos a la hora de garantizar la igualdad y la inclusión he experimentado racismo en mi vida y he visto a mi familia y amigos experimentar racismo así que hablo desde el corazón cuando pido un cambio queremos construir un legado que vaya más allá del deporte bueno y este cambio va a estar durante todo el presente 2020 y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao